Intergalácticos Antares de Camilaca Para mis amigas, Keira Dómez, Víctor Es una primicia, primicia, primicia Hoy en Morogueña, lo cantamos Alegría Vamos Reina Madre ¿Y cómo bailamos esta noche, Morogueña? ¿Dónde está la gente de Coraguaya? De la Laca, Campaya ¡Salud, salud! ¡Urti de Esquilla! ¡El saludo de la parte de su padrino! ¡Urti de Esquilla! ¡Baila, baila! ¡Saludos para la Tercada Juventud Magistral Borogueña! ¡Para la Tercada Real Imperial Navilata! ¡Ajú! ¡Para la Tercada Juventud Magistral Borogueña! ¡Para la Tercada Juventud Magistral Borogueña! ¡Ajú! ¡Ajú! Sírvame, haz el beso, quiero llorar Ella se fue, no me dijo por qué ¿Dónde estará? ¿Por qué me acelerarán? Ella se fue, no me dijo por qué ¿Dónde estará? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acelerarán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acelerarán? ¿Por qué me acelerarán? Oye, Saúl Pésame la botella, buen cabrón Sírvame, sírvame Yo quiero tomar Pero no por él, sino por ellos Es una provincia Para mis padrinos Él y la mamá Pésame la botella, buen cabrón Por él, por él, por él Si la mamá se pesa, quiero llorar Por él Ella se fue, no me dijo por qué ¿Dónde estará? ¿Por qué me acelerarán? Ella se fue, no me dijo por qué ¿Por qué, por qué, porquién ¿Por qué? ¿Por qué me acelerarán? ¿Por qué, poré por qué, por qué? Que me hace llorar ¿Y por dónde está mi amiga? ¿Quién se llama Bani? Aquí lo cantamos una vez más Pásame la botella que no toma Por él Sírvame más cerveza que no llora Por él Ella se fue, no me dijo por qué ¿Dónde estará? ¿Por qué me hace llorar? Ella se fue, no me dijo por qué ¿Dónde estará? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hace llorar? ¿Por qué? 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 Yo te entregué todo mi amor Nada, 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 nada me dejaste Todo tu viento te llevaste En la calle me dejaste En la calle me dejaste Yo te entregué todo mi amor Nada, nada, nada me dejaste Todo tu viento te llevaste En la calle me dejaste Y donde está mi amiga Urpi De parte de Un saludo de parte de su padrina ¿Qué tal mi venencia? ¿Qué tal estilo? ¿Cómo baila Beatriz? ¡Ninson Contreras! ¡Oye Reina Valerín! ¡Ey, ey! ¡Conclusa, conclusa! ¡Conclusa, conclusa! Salud, salud Esta noche continúe Salud, salud ¿En qué camita despertaré? Salud, salud Esta noche continúe Salud, salud ¿En qué camita despertaré? ¿En qué camita despertaré? Para las chicas solteras Esta noche ¿En qué camita despertarán? Reina Provisiones Aurelio Paria Gallegos Aurelio Paria Gallegos ¡Andares, Andares! ¡Andares, Andares! ¡Oye Douglas! ¡Oh, y a Fabián García! Ay, 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 ya me dabas todo tu amor Ay, ay, ya me dabas todo Si yo misma te beso A mí, a mí, tú me hiciste llorar A mí ya me dabas todo Si yo misma te beso Quise quitarme la vida Por tu amor y por tu amor Pero al tiempo me di cuenta Que tú no faltaba Quise quitarme la vida Por tu amor y por tu amor Pero al tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Que tú no vales nada Quise quitarme la vida ¿Por qué? Por tu amor Pero al final me di cuenta Que tú no vales nada A ella, a ella, a ella me dabas todo tu amor A ella, a ella me dabas todo Si yo misma te despedí A mí, a mí Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Que tú no vales nada Que tú no vales nada Y mi papá Y mi papá Y mi papá Mirave Mirave Arriba, mirave, mirave, mirave Mirave Ahí están mi gente Griste de mirave Destruiste mi amor Ahora estás llorando Ahora soy muy feliz Junto a mí me voy a amar Destruiste mi amor Ahora estás llorando Ahora soy muy feliz, junto a mi nuevo amor Destruiste mi amor, ahora estás llorando Ahora soy muy feliz, junto a mi nuevo amor Destruiste mi amor, ahora estás llorando Ahora soy muy feliz, junto a mi nuevo amor Y esta es una canción para todos los corazoncitos decepcionados Primicia, primicia Es el destino De tu orquista Andrés, Andrés La orquista del milenio ¡Ven, ven! ¡Uh! ¡No, baila casi más flores, Juan Paria! ¡Lo ponemos el estilo! ¡Ese pasito! ¡Caliá! ¡Eherencia! Y esta canción Es para que lo cantes Para que lo cantes con sentimiento ¡Until día! ¡El saludo de tu padrino! ¡Me nota la diferencia! ¡Nuestros maestros! ¡Andares, andares de Cataluca! Amarme siempre Amarme siempre Tú me decías Hoy que te vas, mi amor ¿Qué hay de mí? Amarme siempre Tú me decías Hoy que te vas, mi amor ¿Qué hay de mí? Tú llorarás Por tu mal falco Y como yo Nadie te ama Tú llorarás Por tu mal falco Y como yo Nadie te ama Nadie te ama ¿Qué pasa corazón? No te diste la razón Mujer amante Mala cabeza Cómo duele tu amor ¿Qué pasa corazón? No te diste la razón Mujer amante Mala cabeza Cómo duele tu amor Mujer amante Mala cabeza Cómo duele tu amor Mujer amante Tensi Bautista Oye Renato ¿Qué pasa corazón? Renato Mamá de Alvarado Es la orquesta ¡Andares! Como bailan los varones Amarme siempre Tú me decías Hoy que te vas mi amor Que hay de mí Amarme siempre Tú me decías Hoy que te vas mi amor Que hay de mí Tú llorarás Por tu mal paso Y como yo Nadie te amó Tú llorarás Por tu mal paso Y como yo Nadie te amó Nadie te amó ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante Mala cabeza Como bailan tu amor ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón Mujer amante Mala cabeza Como bailan tu amor Mujer amante Mala cabeza Como bailan tu amor Mujer amante César Laura Esto es fiesta señores Esto es carnavales señores Y lo cantamos una vez más Mirave, mirave, mirave Amarme siempre tú me decías Hoy que te vas mi amor, que hay de mí Amarme siempre tú me decías Hoy que te vas mi amor, que hay de mí Tú llorarás por tu mal paso Y como yo, nadie te habla Tú llorarás por tu mal paso Y como yo, nadie te habla ¿Qué pasa, corazón? Te diste la razón Hoy que te vas mi amor, que hay de mí Y como yo, nadie te habla Hoy que te vas mi amor, que hay de mí Hoy que te vas mi amor, que hay de mí Saludos para Araceli Paco Para Ronald Zapana, Mazocruz Ay, 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 ay Es un besito Y como baila, que hay la naves Listo Y como yo, nadie te va mi amor, que hay de mí Y como yo, nadie te habla Tú llorarás por tu mal Tú llorarás, tú sufrirás En otros casos tú llorarás Y tu amor, que hay de mí Eternamente serás feliz Y como yo, nadie te habla Para la familia Gómez Mamani Alto Mirade Alto Mirade Ahí, ahí Tú llorarás, tú sufrirás En otros casos tú llorarás Mi luz de amor, ven junto a mí Eternamente serás feliz Tú llorarás, tú sufrirás En otros casos tú llorarás Mi luz de amor, ven junto a mí Eternamente serás feliz Muy bien ¡Wow! ¡Ese es! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor Mamán, Hijo Mío ¡Pienso, Pateadito! ¡Predicorre, Teleguisa! ¡Estilo Gabriá! ¡Somos Antares! ¡Cómo bailan, Amigo Lorenzo Esquía! ¡Urpre, Esquía! ¡Urpre, Esquía! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Somos Antares! ¡Somos Antares! ¡Somos Antares! ¡Somos Antares! ¡Los Intergalácticos! Cargala, real y periós de Camilota ¡Eso! ¡Flavio, Flavio! ¡Este violín! ¡Oye, Mauricio! ¿Dónde está el árbol verde? ¡Sí! ¡Para los señores al verano! ¡Dinco Jesús, Montero Juanillo! ¡Teatriz Magdalena, Cambrano Ramos! ¡Uy, oy, oy! ¡A ver, maestro! ¡Nuestra colografía! ¡Así! ¡Señores y señores! ¡Aquí está la orquesta! ¡Terminemio! ¡Porque estamos de moda! ¡Vamos, Santares! ¡Andares, Santares! ¡Andares, Santares! ¡Los Intergalácticos! ¡Los Intergalácticos! ¡Sorilos, Colbert! ¡Bremi Corte! ¡Los Intergalácticos! ¡Los Intergalácticos! ¡Los Intergalácticos! Música ¡Señores y señores! Somos en bares, acares en bares, los intervalandos, sí señor